de Medellín fue nominada a los premios World Travel Awards, que son considerados los Oscar del turismo. La ciudad participa en cuatro categorías, destino líder en viajes de negocios, mejor promoción turística, destino líder de encuentros y conferencias y destino líder para viajes cortos. Hasta el 5 de agosto los ciudadanos pueden votar ingresando al portal web www.worldtravelawards.com y los ganadores se darán a conocer en Guayaquil, Ecuador en septiembre de este año. El año pasado a Medellín llegaron 1.437.000 personas y la ocupación promedio de los hoteles en 2017 fue de 63%.